Suelo, aire, agua y cientos de clones Que hablan igual Suelo darle aire a mil razones Para ser el que va a cambiar tu sensatez Por razones para dejar de pensar Cambiar de aire entre tantas redes Que te hunden más Ser eso que tenés en la mente Y no te animas Y cambiar tu sensatez Por razones para dejar de pensar Desde lejos no nos pararán Desde lejos no nos pararán Desde lejos no nos pararán Y cambiar tu sensatez Desde lejos no nos pararán Desde lejos no nos pararán Desde lejos no nos pararán No nos parará de ser lejos No, no miro hacia el norte Porque al sur hoy encontré mi lugar Y en esta calma es que puedo Ver tu nombre De ser lejos no nos pararán 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 No nos pararán